4-9-6-6-8-9-0-0, una cosa, por favor, preguntas personalizadas y buenas, preguntas copadas, ya sean opiniones, preguntas personales, se va a decir la verdad como siempre, pero aprovechen, aprovechen por favor este momento, está bueno. Para charlar, cosas así, además fuera Sirut y eso, lo pueden decir cuando llegan el nombre del medio, ahí dicen la palabra que les cope, pero después amorticiémoslo, porque... Hola, nombre y medio. Buenas, estamos acá desde Medio Imbécil, mi nombre es Gonzalo. Sí, Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias. Le quería preguntar a los dos, ¿qué les gustaría tener del otro? Ya sea tanto en cuanto a personalidad, a cualidades de la persona y físicamente. Tipo, me gustaría tener, no sé, las pantuflas de Migue. O algo más profundo. Claro, fue un ejemplo como para... de personalidad. Me gustaría tener, y en un punto fui aprendiendo bastante de Migue, a tener cierta seguridad o cierta cuestión de que por momentos no le importa nada para afrontar ciertas cosas y que lo llevó a construir una identidad fuerte y demás, que está buenísimo. Y físicamente me gustaría tener el pelo tan suave como él. Tiene un pelazo, de verdad. Genial. No, quizá de Martín me gustaría tener como la buena manera de explicar las cosas, la calidez que tiene para explicar las cosas. Tiene una muy buena narrativa. Sí. Y físicamente la poronga inmensa que tiene. Gracias. Genial, muchísimas gracias. Era obvio, ¿no? Buen show. Chao, bebé. Gracias, Gonzalo, de Medio Imbécil. 4966-8900. Generás una expectativa imposible de cumplir. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola. Sí, nombre y medio, bienvenido. Sí, yo. Ah, hola. Soy el cóndor de los más duros de siempre. Ah, bien, perfecto. ¿Para quién es tu pregunta, bro? Para ambos. A ver. Adelante, bienvenido. Cuando ven los... Quisiera saber si ven los videos de YouTube después de lo que lo ven y si se ríen. Sí, claro. Yo no veo muchos. Imaginate que por ahí estamos haciendo el programa tres horas seguidas y después por ahí ver los videos, algunos, por ejemplo, si viera todos, serían dos horas más o una hora y media más. Y me canso de verme, me cuesta aguantarme y veo alguna cosa puntual cuando alguno de los chicos lo manda por WhatsApp en el grupo y dice como, che, viste, esto que hicimos fue una locura y lo veo un ratito, pero no me aguanto tanto. No, claro, bueno, yo lo mismo, digamos. Iba a decir sí, obvio, pero me refiero a que algún video viejo que me cause gracia o por ahí viene alguien acá si le quiero mostrar algo que hicimos. Así, no me pongo todos los días a ver todos los videos, pero hoy vi uno, el de la apertura de ayer porque le pedí que me pasen un pedacito para subir nativo a mi Instagram. Ah, bueno, muy bueno, al feed. Sí, al fin o al feed? Bueno, al fin, al feed. Bien. Tres y treinta y cuatro, muchas gracias. Cuatro, nueve, seis, seis, ocho, nueve, cero, cero, conferencia de prensa. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, Fernando, ¿cómo les va? Fernando, ¿de qué medio sos? Medio nuevo. Medio nuevo, perfecto, bienvenido. Todo bien. Bien, ¿y vos? Pregunta a los dos. Sí. ¿No les parece que ya es hora de que nuevamente intenten hacer la duplicar los YouTube que están mirándolos pedir como hicieron hace un par de meses? O sea, hace muy poco. Sí. Y que algo que ya lo dejaron, que soñaban con seis mil como un montón y ahora todo el tiempo son seis mil. Claro, sí, de hecho hay ocho mil casi todo el tiempo. Bueno, es el momento de duplicar. Sí, lo que pasa es que, mirá, a la cosa es así. Ah, tenés una respuesta bien formulada. Sí, obvio. Te veo bien plantado. Obvio. Obvio, epa. Cuando empezamos, no eran seis mil, cuando empezamos eran cuatro mil. No, menos, menos. No, dos mil. Bueno, bueno, y ahora estamos en el triple. Y eso sigue aumentando orgánicamente día a día. Pero no hay que dormirse en el día a día. Pero para, para, si nosotros decimos... Estoy de acuerdo con la actitud de él, estoy bastante de acuerdo. El fin nuestro es que escuchen el show o consuman, no escuchen en la plataforma que sea. Por ejemplo, la web de Vortex está espectacular y también ahí hay cortes, YouTube, la radio, que ahora se escucha mejor, y demás lugares. Entonces, si nosotros, a la gente que ya nos está escuchando, le decimos que suba el número de YouTube, es una boludez porque está bajando el de otro lado, ¿entendés? Es lo mismo. No, porque la idea... O sea... Es llamar nueva gente, no gente que te consume en otra plataforma. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué medio la llamamos? No, bueno, porque sí. Justamente, el que podés llamar es justamente el de YouTube, que es lo que ya hicieron, y con eso seguir haciéndolo, aunque sea en una de las opciones que tienen. Perdón, cuando nosotros pedimos que aumente el número... Pará, escuchame, escuchame. Cuando nosotros pedimos, estamos en seis mil, si estamos en ocho mil, nos quedamos en culo, suponete. La gente, para aumentarlo, ¿qué hace? Lo está escuchando en Flow, o en la radio, o en la web, y se va a YouTube. Yo apuesto a otra cosa. Yo también apuesto a lo que apuesta él. Y sí, pero ¿cómo llegás a los que no? Bueno, la gente que está viéndonos por YouTube, en ese momento, le avisa al compañero y le dice, poné YouTube ahora y mirá esto. Bueno, ¿para una cosa? Le manda un link por WhatsApp y pasa esto. ¿Vamos a hacer una cosa? Listo. A todos los que nos estén escuchando, que le vamos a hacer un experimento. Prepáremoslo. Ahora no. A las 14, lo hacemos. Le mandan el link a alguien, un amigo por YouTube. Yo quiero que esté el torito. Y les dicen, entren acá, ¿ok? A las 14 hacemos como un apagón, a las 14 hacemos el bombazo, ¿vale? Igual mi pregunta fue para contribuir, ¿eh? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos y me encantó tu pregunta. Victoria quiere decirnos algo sobre el horario de las 14. No, bueno, está bien a las 14, pero iba a decir que nos manden la captura y nos arroben, y subimos todas esas capturas para ver si le avisan a otro. Sí, es verdad. ¿Podés con todo, Vicky? Puedo con todo. Primero que hagan lo que tiene que funcionar y después les mostramos el resultado. Dale. Igual me gustaría estar el torito. Gracias. Bueno, gracias, loco. Muy buena pregunta y muy buena propuesta. 3 en 37. Está bueno que el torito vuelva y se encuentra que explotó todo. Sí, pero quiero que el torito sea testigo presencial. Si el torito está conectado, un enfermito debe estar en Madrid conectado, viendo cuántos hay. Porque el torito fue el primero en retarme cuando hicimos eso. ¿Cuánto entonces decir al torito que lash al tuvo cazo? Hola, ¿quién está al otro lado? Hola. Sí, ¿cómo te va? ¿Estoy al aire? Sí, estás al aire. Bienvenido. Uy, tengo un poquito de delay. Pará, levanten las manos a ver si el delay que tengo. A ver. Pará, no puedo explicar todo lo técnico hoy. El delay con YouTube que tengo. Pará, levanten las manos. Sí, pero lo que pasa es que ahora tenemos 30 segundos de bache, ¿entendés? Porque por teléfono es instantáneo. Tengo que explicar todo lo técnico de Vorterix. Te veo muy nervioso y muy inquieto, Miguel. Sí. Bajá el YouTube y escuchános por el teléfono. A ver, pará. Lucas, nuestro toro viril. Tengo que explicar todo. No, pará, tranquilo. Hola. Sí. Ah, ahí está. Pará, pará, pará. Ahí me estoy escuchando. Pará. No, vos tenés que escuchar por teléfono. Dale, listo. Bueno, la pregunta es para Miguel. A ver. Resulta que hice con mi viejo un viaje a Rosario. Sí. Y había escuchado a tu viejo que yo escuché un sonido bastante rosarino. Sí. Quería saber cómo era todo el tema de la trova rosarina, si hay un sonido rosarino. Y cada vez que vaya a Rosario, que quedé fascinado por la ciudad. Sí. ¿Cuáles son los tips para ir a Rosario de cosas que no me tengo que perder? Bueno, podemos hacer una columna de turismo City de Rosario. Pero sí, la música rosarina, no sé si tiene un estilo, pero te puedo nombrar tipo Goldín, Lalo de los Santos, Fandermole, Abonicio, Baglietto, Fito, para que escuche, Silvina Agarré, para que escuche todo eso. Y después, para ir a comer, ¿querés gastar mucho dinero o poco? Y más o menos. Bueno, gastar mucho entonces. Y andar Don Ferro, andar a la Pérgola, al Viejo Balcón, a la Bajada Escauriza. A la Bajada España hay un... Sí, que queda abajo de Don Ferro. Estás en un pescado hermoso ahí mirando el río. Me llevó Tomás Quintín Palma. Este... ¿El Paraná? Sí. No, sí. Está buenísimo. Gracias, loco. Te mandamos un beso grande. No, el Nilo, señor. El Paraná, el Rosario y el Paraná. No, el Tigres y el Éufrates, señor. Hola, ¿quién está? El otro... Eh, ¿estás medio nervioso? Shh, cálmate. Te veo medio inquieto. ¿Todo tengo que explicar hoy? No, 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 no. No expliques todo. ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Me explicás? ¿Rojo? Sí. ¿Amarillo y azul? Sí. ¿Y el RGB? Rojo, amarillo y verde. No, verde, azul y rojo. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, Martín. ¿Cómo va? Renzo. Hola, Renzo. Bienvenido. ¿Nos conocemos? Gracias. Nos conocemos. ¿Sabés qué? Escuchate esto. Yo llamé el otro día y le dije a Miguel que no podía descansar a nadie, a los Claudio, por ejemplo. Sí, porque se llamaba Miguel. ¿Te acordás? Sí, perfectamente. ¿Y sabés qué me pasó? ¿Qué te pasó? Me quedó el teléfono sin crédito. Re pobre, re triste. Oh, se me habrá pasado. Se habrá raspado tarjetitas para ingresar el código. ¿Y te acordás de Telecom Global para hablar desde los públicos? No, sí. O sea, en una época, año 2012, Renzo, vivía en un departamento hermoso que no podía pagar el alquiler, vivía con una exnovia y le pedía a mis papás plata prestada todos los meses y mi novia pagaba más cuentas que yo y me endeudaba todos los meses, me endeudaba entre 2 y 4 mil pesos. Y en un momento cuando estaba por vender famoso, tenía que hablar por teléfono con Turner, todo, y me iba a un locutorio y compraba tarjetas prepagas y rafaba las tarjetitas. Esa. Las Telecom Global. Sí, esa. Y llamaba por teléfono y rezaba, por favor, que no me pongan música en espera porque se me acababa el crédito y tenía que comprar otra tarjeta. 5 pesos salían. Sí, las Telecom Global de 5. Pero así se progresa, Martín, mirá dónde llegaste. Se habré comido milanesas de soja marca Vegetalex. Es imposible que con toda esta historia se le vuelva a cagar el crédito. Yo la compré ayer. Bueno, dale, ¿cuál es tu pregunta? No, quiero seguir charlando con Renzo un montón de tiempo. No, no, que se le va a quedar sin crédito, bro. Qué bueno. ¿Para quién es tu pregunta, Bebito? Para ambos. A ver. Pero antes le voy a pedir un favorcito pequeño. A ver. ¿Puede ser que se den la espalda, digamos, que cada uno mire para el otro lado? Sí, Renzo. Por supuesto que sí. ¿Ya están? Sí. Buenísimo. La pregunta es para ambos. Que conteste el que primero quiera. ¿Cuál fue la actitud que más le molestó del otro? Que Migue se vaya del estudio un día que yo estaba muy enojado y muy triste y se haya ido antes de que arranque el programa. Yo cuando Martín se hace el Romay y no me consulta a mí cosas del programa y cuando yo fui el que creó el programa y lo llamé y armamos este show. Con el talento de todos, por supuesto. Bien respondido. Buenísimo. Ya está. No hay repregunta. Muchas gracias, muchachos. No hay repregunta porque nos vamos a terminar agarrando a pinzas de vuelta. Bueno, escúchame. Dale, ¿qué más? Voy a tomar mucha agüita hoy. Hola, ¿quién está del otro lado? Nombre y medio. Hola, Martín. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Mi nombre es Matías Poxirrán de Sacando Caretas. Bien. Matías, bienvenido. Ay, ya vení. ¿Cómo andás? Hola, chicos. Bien, bien. Gracias por llamar. Igualmente. Bien. Mi pregunta es para los dos. Sí. Sí. Teniendo en cuenta de que el show arrancó siendo un programa de radio, lo sigue siendo ahora, pero un poquito más tuneado, tiene sus firuletes. Entonces, quería saber cuánto es lo que ustedes piensan que puede llegar a durar el show, teniendo en cuenta que hay otros programas de radio que tienen, no sé, 10 o 15 años al aire. Ustedes recién arrancan, quería saber cuál es el sentimiento de ustedes como dúo, cuánto tiempo puede llegar a durar el show. ¿Puedo responder yo? Sí. ¿O vos tenés una respuesta en mente? No, lo puedo charlar. Yo siento, lo charlo conmigo, no tengo una respuesta. Yo siento y nos hemos juntado a charlar que por cómo le va el programa y por cómo viene creciendo y por cómo nos divertimos y disfrutamos de hacerlo y lo que nos emociona a la gente que nos escucha y nos mira y todo lo que se genera, podría durar un montón de tiempo porque tenemos todavía muchas ganas de hacer cosas, pero que se tienen que dar una serie de condiciones que tienen que ver con lo que espera cada uno de la vida, de lo que espera el trabajo, los otros objetivos profesionales que tenemos que pueden hacer que de repente sea incompatible y el programa tenga que terminar. Es decir... A mí, perdón, a mí lo que me... Sí, pero también lo que pienso con respecto a este programa, que es lo primero que yo hago en mi vida sin jefes, que es nuestro, obviamente, estamos en Vorto y tenemos jefes, pero me refiero a es nuestro, de nosotros cuatro... Canilla libre de amor. Sí, lo que hacemos, yo prefiero que empiece y termine en la cresta y no que termine devaluado y pisoteado, que no va a pasar porque no está terminando así tampoco los programas que están hace 18 años al aire, siguen estando y siguen siendo los número uno porque ellos son... porque está en la esencia de los que lo hacen, que son capos. Pero, ¿entendés? Yo prefiero... A mí no se van reinventando, traen invitados... Sí, no, hay una realidad, hay una realidad, si el año que viene a Martín lo llaman para hacer una película en España y que son cinco meses de rodaje, él va a ir a hacerla y si... y él... o no. Depende de la película. Bueno, pero obvio, pero sí o no. Sí, depende de la película, pero sí. Sí, llaman y te dicen todo el año que viene tenés que estar en Madrid rodando tu película, lo que vos siempre soñaste, lo que estudiaste y lo que te gusta, dirigir una película, una coproducción española, argentina, bueno, no lo dejás. Y es complejo, sí. Bueno. O sea, la radio es un laburo para los que tenemos otros intereses y demás, hablo también en el caso de la película es un ejemplo abstracto, pero también hay obras de teatro posibles y demás que requieren ensayos y demás y que pueden alterar la frecuencia del programa. Ahora, si me guío solamente por cómo fue todo este año en Vortelix, lo que tenemos... Quiero ser los 20 años, obvio. Mucha emoción y mucha gana de seguir y darle para adelante y demás. Ya estamos en 7.400 personas en YouTube. Guárdelo para las dos, el bombazo igual. En 15 minutos, se supone que todos deberían reenviarle el link de YouTube a otro para ver qué pasa, es como un ejercicio. ¿Puedo explicar algo? Sí. Porque acá me comenta uno en el chat que está bueno, también hacen preguntas copadas. Uno pone, hasta que Miguel ofrezca una buena torta en un programa de tele. Yo ya laburo en un programa de tele que me ofreció una buena torta y puede combinar eso con este. También hay una realidad, yo cuando jodo que hago un personaje de mercenario que también un poco lo soy porque me gusta toda la movida de viajar y boludeces, me refiero a que este programa también lo hacemos porque lo estamos haciendo por cariño, porque tanto a Martín como a mí por un posteo en Instagram nos pagan lo mismo que acá un mes porque está desvirtuado, no porque acá nos paguen mal. No, no, no. Es porque está desvirtuado todo lo que está alrededor de los trabajos como la tele y como este, es mucho más, ¿entendés? Entonces por ahí, por ir un día a un evento, a un shopping y subir dos stories, tanto a Martín como a mí, ese día es lo mismo que un mes acá. Entonces si fuese por amor estaría buenísimo que acá nos paguen tres millones de pesos porque es lo que más amamos. Pero los medios están como en una situación medio rara. Hoy en día está todo desvirtuado, ¿entendés? Y está buenísimo y lo estamos aprovechando y gracias a Dios entramos en esa. Pero yo creo que sí, que puede convivir todo, digamos, la torta en otro lado y el show acá. 3-6-47-4-9-6-6-8-9-0-0. Estamos en conferencia de prensa charlando con todas las personas que quieran hacer algunas preguntas y demás. Están saliendo lindas preguntas hoy. Hoy sí, ¿eh? Of course. A ver, recibilo vos, por favor. Hola, número y medio. Hola. Hola. ¿Se cortó? Hola. Sí. ¿Cómo va, Yamil, de medio pederna? ¡Oh, Yamil! ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bárbaro. Bueno. Tengo la siguiente pregunta, es para los dos. Sí. Qué linda foto. Si cada uno tiene que eliminar un personaje del otro, ¿cuál elimina y por qué? Ya están eliminados los que queríamos eliminar del otro. Sí. No, igual no hay ninguno de que... No, no, lo que pasa es que no hay ninguno que... ¿Actualmente? Sí, no, al contrario, quedaron... Yo, pero por favor, si querés eliminarme a Sakira, esos... ¡No! ¿Eh? ¡Tapoco! No, para nada. Para nada. No, a mí me gustan, a mí me gustan mucho, a mí me gustan más los de Martín, porque yo los veo en primera fila. ¿Y cuál tenés que dejar? De Martín. Hay uno que no podés sacar. No lo podés sacar. Y a mí, 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 a mí Tati y Walter son los que más me gustan. ¡Sí, me! Bien. Ahora que no está Lucas, podemos decir que son personajes, porque a Lucas, a Lucas le gusta, no le gusta. ¡Ay, bueno! Bueno, basta, gracias. Ok, perfecto, gracias. Ahí tenemos, recordando al Toro Viril, su mejor... Está de vacación el Torito, pero en dos semanas está acá de nuevo poniéndonos los puntos. Perfecto, bueno. 3 y 48, hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, quedan 10 minutos para hacer el desafío YouTube. ¿Cómo te llamás? Juan Manuel. ¿Cómo? Juan Manuel. Bienvenido, Juan Manuel. ¿De qué medio sos? Del Cornadito con Polera. Ah, gran medio, eh, le mandamos un beso a todos sus trabajadores. ¿Para quién es tu pregunta? Para los dos, dos preguntas, si puede ser. A ver, vamos a ver, dale. A ver, vemos, vemos. La primera, ya que ustedes son dos referentes del humor, por lo menos para gran parte del país, quería saber quién es el referente que tienen ustedes humorístico cuando eran chicos. Bueno, Mie ya tiene ahí a Pablo, supongo que lo va a descartar. Sí, obvio. Pero, pero a quién, quién era el grosso que ustedes lo veían y decían, este, este la tienen clara. ¿De chicos o ahora? Cualquiera de los dos tiempos puede ser valio. Bueno, yo era un enfermo loco de cha-cha-cha y me volvía, tipo, o sea, me acuerdo que hacía el curso de ingresos nacional de Buenos Aires que no entré y volvía muy rápido los jueves para llegar y ver el principio del Doctor Vaporezo, que era una de las temporadas de cha-cha-cha y me volvía loco y Casero me hacía descostillar de risa y me parecía un actor increíble y me mataba de risa. Y creo que aún hoy, este, hace un tiempo, hace un par de años lo fui a ver al teatro y como que puedo separar las cosas que no me gustan de él de verlo y cagarme de risa. Me parece muy gracioso. Es un tremendo gorila. Sí, digo, como que eso va por su cuenta. Más allá, digo, más allá de qué partido político le gusta o cuál no le gusta, su parte más exacerbada que hoy anunció que se retira de Twitter por pedido de sus hijos, este, que es lo que por ahí me distancia, o sea, qué piensa cada uno, a quién vota cada uno, no debería importarme, viste, pero si se desboca un poco, eso podría perjudicar que yo disfrute o no de lo que hace. Y no me pasa porque me parece que es talentoso. Sí, sin ninguna duda. Y después, Franchella en Naranja y Media me volvía loco. Naranja y Media, él estaba con Verónica Vieira y Millie Stegman y hacía como de un chabón que se enamoraba de dos minas y estaba todo el tiempo escapando como de un bígamo, pero lo que hacía Franchella ahí me hacía reír un montón, un montón. Sí, Franchella siempre también me causó gracia, como admiraba, admiro lo que el chabón puede generar solo con hacer solo... Sí, sí, sí. Como la publicidad de Birra, ¿te acordás que hace poco hacías solo eso y morías eso? Y también escuchaba mucho, Fernando Peña giraba mucho... Ah, audios así. Sí, en un pendrive. En un pendrive. Teníamos, y era lo de Martín Rabuera, Lynch y todas esas cosas, estaban mortales. Y todo, todo. No, eso, Casero nunca conecté con Casero. Nunca conectaste vos. Nunca conecté con Casero porque, no sé, a mí me gusta ampliamente más Minerva o Nazareno que él. Él me parece un actorazo, son vulnerables, pero nunca conecté con el hecho de que el chabón por el solo hecho va a ser, arraca tonca, esto es un carcún tan can, tenga que ser gracioso, ya sé que no. Pero pará, pero no te das cuenta que vos tenés un punto de contacto de un humor absurdo que se parece más a Casero que a otras cosas. Bueno, pero me gusta más Capuzotto, me gusta más Alberti. Claro. O Alacrán cuando estaba en Cha Cha Cha. A Rodolfo Sanzó. Es un crack. Sí, qué increíble. Eso me conectaba mucho más eso con Casero. Ah, bueno, yo era muy, muy fan de Juana Molina. Juana y sus hermanas me volvía loco y me parece un artista increíble. Y también banco mucho, y eso también vos deberías bancarlo, que la mina en la cresta de la ola, tipo con Juana y sus hermanas, que todo el mundo hablaba de ella, y era una comediante mujer que en una época donde no había casi nada de eso, y después hubo un vacío total de eso. No la cuno ni ahí, ¿eh? Nunca viste Juana y sus hermanas. La de la boca pintada. Sí. Capaz que en Rosario de esa data, o yo era más chico, no sé. Bueno, era furor total y la mina dijo, no, yo quiero hacer música, y largó a la mierda y no volvió a hacer nunca más nada de eso, hasta que apareció una telefónica que la llamó para una publicidad y le puso un tortón de plata y dijo, bueno, dale, lo hago. Sí. Y ahora está volviendo a conectar con eso, pero me parece un artista descomunal. Bueno, eso. Una más. ¿Una última? Sí, última. Rápido, que tenemos que empezar con... Un ping-pong, cinco personas, me la definen en una palabra. Dale. Arranco la primera. Pero qué sos Andy, hijo de puta. Pero qué sos, cuántas preguntas son, son un montón de... Yo termino, termino acá, termino, Tinelli. Una palabra. ¿Una palabra? Sí. Astro. Astro. Mirda Legrán. Verga. Señora. Facha. Ah, te iba a Caterine Fulop, la otra, pero ya me... Milfom. Venezolana. Sudor. Ah, me gustó Sudor. Pablo Lajus. Crack. Laburante. Figura. Gracias, Vicky, por sumarte. Fernando Piaggio. Ignoto. ¿Qué es? Desconocido. Para la gente, yo lo conozco. Admirado. Respetado. No la saben ni quién es. Muchas gracias por darme un ratito de su show. Gracias, loco, gracias por formar parte del show. 13 y 53. Una más, la última pregunta en esta conferencia de prensa. Pará, pará, no tenemos tiempo más, porque así hacemos el bombazo y lo explicamos bien. Tenemos 13 y 54, ¿podemos hacer una más? Una más, rápido, dale, dale, joya. Sí, llegamos, llegamos. Y después hacemos eso. Pero pará. Ah, ya está. Nombre y medio. Buenas, mi nombre es Ibi y el medio es Utilísima. Vienes por ahí. Libi, como Ibi o Libi. No, le juro que me llamo Ibi. Mi nombre real es Ibi, pero parece Libi. Bien. Bien, perfecto. Tenés un minuto para hacer la pregunta. Es re difícil. Bueno, quiero hacer dos, pero vemos si entra. Va, mejor, así la mejoro. Si tuviese... No, son las dos malísimas. Si tuviese una semana para llevar la vida de otro, bueno, el programa, ¿cuál elegirían? Ah, ¿no puede ser del mundo en general? Pueden elegir dos, uno del programa y otro del mundo en general. ¿Y yo del programa, Vicky? Yo también, Vicky. Quiero llegar la vida de Vicky. Pero en realidad, nada. Yo vigue. Yo la llevé a los 18 igual esa vida, pero... No la estoy estirando todo lo que pueda. Claro, bueno. La estoy estirando hasta los 30 casi. Se vienen los 30 de Vicky, ¿eh? Y del mundo el pocho a la Bessie. Bien. No por futbolista, sino porque... Por los lugares donde está, los vinos que toma, los quesos que come. Ni siquiera quiere el cuerpo. Me encantó. ¿Puedo hacer una más rapidísima? No, yo no te contesté del mundo. ¿No te contesté del mundo? Oye, dale, Martín. Y del mundo me gustaría Brad Pitt y... Pero con el tiempo suficiente para poder practicar de chuparme la verga. ¿Por qué no se chupaba Brad Pitt vos y listo? Pues no me va a dejar, boludo. O alguien que se coja Brad Pitt. Bueno, sea Angelina, boludo. Ya se separaron. Bueno, sea Aniston. Y aparte, no quiero criar a los pibes. Quiero ser Brad Pitt solo en casa. Uno más. Última. Yo quiero saber qué pasó con la entrevista de Oriana Junco, que no la encuentro en ningún lado y sé que se picó feo, pero no sé cuál fue el motivo ni qué pasó. No se picó feo, fue una situación que... ¿Qué se picó feo? Como que se pudrió o algo así. Ah, sí, en realidad... No, no, nada. Interpretó una cosa que le dije y nada, pero vino a buscar Quilombo y no era el lugar. Y nada, y está todo bien, igual con Oriana, y me sigue causando gracia, como siempre, porque es un personaje divino, nada más. Está todo eso, está eso. 13 y 56, gracias por llamar. Estamos en... No, nada, gracias. Chau, bebé. Escuchame, esto es así. Podés poner música de suspenso, porque si lo logramos va a ser muy lindo. Y hay que mandarle el print al Torito, como mirá lo que hicimos, Torito, pedazo de gato. Tres jamón, pedazo de gato. Bueno, voy a fijarme yo en el celular que se actualiza solo. La idea es esto, nosotros estamos aquí, tenemos prendido el YouTube. La idea no es que se baje ni otros medios. Tenemos prendido el YouTube. No es que se baje ni otros medios, sino que le pasen el link o en un grupo o a unos amigos y digan, por favor, entren, que queremos pegar un bombazo. Quiero ver hasta dónde llega el bombazo. No va a ser el doble. Hay 7.628 solo en YouTube, que es la minoría de nuestro público. Pero es un índice que tenemos en vivo. Es el número que tenemos más visible, pero representa el 25% de la audiencia digital del programa. Y después está toda la FM y las repetidoras. Pero es un gran índice y es donde yo, por lo menos, veo la primera fila ahí, leo y... Actualmente, 7.620 personas en YouTube, en el Vorterix de YouTube. Lo que tienen que hacer, a pedido de este oyente escuchante que salió en la conferencia de prensa, es reenviarle el link a algún amigo, a alguna persona de confianza o a un grupo de amigos, para que en los próximos 10 minutos pongan y no se bajen, para ver qué pasa con ese número. Esto, para quien está escuchando el programa, no es un contenido en sí. Por eso va a durar poquito. Es un experimento social, como gran hermano, pero con gente que estudió. No todos. Yo. Claro. Vos también. Vicky y Lucas y Dami y Nico. Todos. Todos estudiamos. No, pero no todos los que nos escuchan estudiaron. Algunos están por el que se estudiaron. Ah, no, yo quería valer solo a la gran hermano y que pase. Ah, ok, perfecto. Pero vos sos el mejor amigo de Gustavo Conti y Simena Caprito. Sí, pero Gustavo Conti es una figura, no es un ex gran hermano. Ah, ya llegó al nivel de... Obvio. Ah, ok, perfecto. A las 0, 0, son las 13 y 58 con 20 segundos. 7.651 personas. Pero todavía no salió el bombazo. No, no, no. A las 14 horas arranca y es hasta las 14 y 10. Durante esos 10 minutos... ¿Qué? Y 5. No, que se queden. No pasa nada. Que se queden. Son 10 minutos hasta que se queden. Tienen que quedarse por lo menos 10 minutos para ver qué pasa. ¿Qué hacemos en esos 10 minutos? Todo. Cantamos bienvenidos al show, bienvenidos al show. Bienvenidos, bienvenidos al show. Bienvenido, bienvenido al show. Y pasan cosas, van a pasar cosas. En esos 5 minutos, Martín y yo vamos a exponer por qué deberían quedarse. Últimos cartuchos. El debate. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a exponer, pero con música de Rico Bebo como si fuera un viernes. ¿Vos decís que le vas a poder dar la importancia a tu narrativa con esa canción de fondo? Sí. Bueno. Vamos a tener que decir atributos del show con música de 14 a 14 y 10. Y se tienen que ir sumando. A ver. Todavía faltan 30 segundos. Vamos a contarlo regresivamente cuando llegan los 30. Pero ya subió a 7.806. Pero todavía no salió la bomba del avión. Recordamos, en estos últimos 45 segundos, 40 segundos, que arranca a las 14 horas y hasta las 14 y 10. Tienen que... O sea, no tiene que venir gente que está escuchando en otros dispositivos a YouTube. Tienen que lograr que gente nueva, por 10 minutos, consuma el programa vía YouTube. Esto según la propuesta del oyente, del escuchante. Está arrancando. Quedan 10 segundos. Está por explotar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bombazo! ¡Bombazo!